Había un hombre rico Jesús no podía, era pequeño de estatura Y caminando hacia adelante a un árbol Él se subió, era tan grande la multitud Que no podía ver a Jesús Era tan grande la multitud Que no podía ver a Jesús Al llegar a este lugar, Jesús ahí se detuvo Y mirando allá hacia arriba, estas palabras le dio Desciende pronto saqueo que voy a posar en tu casa Saqueo lleno de gozo a toda prisa Descendió, era tan grande la multitud Que no podía ver a Jesús Era tan grande la multitud Que no podía ver a Jesús Había un hombre rico que se llamaba Saqueo Este hombre desesperado quería ver quién era Jesús Pero como no podía, era pequeño de estatura Y caminando hacia adelante a un árbol Él se subió, era tan grande la multitud Él no podía ver a Jesús Era tan grande la multitud Que no podía ver a Jesús Al llegar a este lugar, Jesús ahí se detuvo Y mirando allá hacia arriba, estas palabras le dio Desciende pronto saqueo que voy a posar en tu casa Saqueo lleno de gozo a toda prisa Descendió, era tan grande la multitud Que no podía ver a Jesús Era tan grande la multitud Que no podía ver a Jesús, era tan grande la multitud Que no podía ver a Jesús, era tan grande la multitud Que no podía ver a Jesús Gracias por ver el video